Hola como están, yo soy Michi Boyer de Vlogging 1 entre fantasías y hoy estoy con mi hermana El día de hoy les traemos el... no es un challenge, no sé cómo llamarlo, pero sé que es el juzgando libros por sus portadas Y como yo soy la lectora de la familia y ella no, les voy a mostrar un par de libros a ella y ella por el nombre y por la portada va a tener que decirnos de qué se trata Y yo después le voy a decir si está acertada o no Empezamos con Persona normal de Benito Taibo, ¿qué crees? ¿qué opinas? Que todo lo contrario al título ¿Cómo? ¿de qué trataría? Eso me tenemos contado O sea, una persona que desencaja, que no encaja en la sociedad ¿Y quién lo protagoniza? ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué opinas? ¿Cómo? ¿Cómo? Se me vienen dos a la cabeza Un hombre de 20 años y una chica de 16 Bueno... Eh, no precisamente, te voy a leer la sinopsis y vas a ver, dice. No es dark, pero se viste de negro, porque está deprimida, para eso te voy a leer. Está deprimida, entonces tiene pensamientos oscuros, como, no sé, suicidarse, que todos están en contra de ella, o cosas así. Que es una chica, la protagonista, estamos de acuerdo, está bien, pero no tan así. O sea, sí hay algo raro, oscuro atrás, pero ella no es dark, ella no es suicida, no es nada de todo eso. Yo no he visto nada de ti, no hay nada de ti. Bueno, pero nada de todo eso. No, contame la historia. Es una chica, que parece que hizo algo, entonces la mandan a un internado, y ahí conoce a varias personas que ocultan más cosas atrás. Pero, no hay pensamientos oscuros atrás de nada. Y entonces, ¿por qué se llama oscuros? Porque se llama Fallen, en realidad, se llama Caídos. Esa es una cara de indignación, gente. La que tenemos todos cuando traducen cualquier cosa. Seguimos con uno de mis libros preferidos. Fagner por Rainbow Rowell. Me suena, tipo, muy bien argentino, gorda fan. O sea, siento como que se enamoró de... Chica fan sería, ¿no? Bumble, sí. Se enamoró por internet, por eso la mominita está... Y, tipo, cuando ve al chaboncito, o chaboncita, porque la verdad no se le ocurre, está todo el tiempo con la computadora y no la deja. Por eso está así. Y, tipo, esto es lo que ella se imagina, pero cuando está el chabón, no hace nada. Realmente lo contrario, ya no sabe. Sí, conmigamos que estos son Simon Snow y... ¿Cómo se llama? Buzz. Sí, y Buzz. Son dos chicos. Entonces, no es lo que se imagina. O sea, sí es su imaginación, pero es una fanfiction. ¿Sabes lo que es una fanfiction? Una ficción buena. Escrita, pero no es fan. Ah, bueno. No, bueno. Este libro nos cuenta la historia de Kat, que es una fangirl de Simon Snow, que Simon Snow vendría a ser lo que es Harry Potter, pero con otro nombre o un poco de otra historia. Ya lo sé. Y, bueno, está por empezar la universidad y tiene una hermana gemela, pero su hermana gemela como que la deja de lado para poder socializar en la universidad y todo. Y ella se siente mal y como que se enfrasca más todavía en sus historias. Y este chico que vemos acá, no voy a decir el nombre, porque no, porque es spoiler, pero... ¿Es un nombre? Pero no, y bueno, en cuestión como que tiene que ver con ella, obviamente, con las novelas y todo, pero como que la arrastren. No se enamora por internet. Encima dice a novel, la computadora dice a novel, una novela. O sea, mala tuya. Bueno, me va muy mal en inglés, chicos. No sabía que hacía una novela. Bien, seguimos con Cazadores de Sombras por Cassandra Clare. Ya me lo vine imaginando así. A ver. No hay nada que ver, seguro. Veamos. Yo pienso que tipo, son todos chaboncitos. Y que lo digo a la chica porque hay una chica. Que tipo, están como, son cazadores, tipo de monstruos. ¿Viste como esos que cazan montar, pa' boludo? Pero, tipo, cada vez que aparecen esos monstruos, ellos no los ven, sino que ven sombras. Entonces, nada, eso. Ah, mira. Bueno, no está equivocado el que son un grupo de personas, pero sí hay más una chica. Y que cazan monstruos, sí, pero no son precisamente sombras. Se les llama así, Shadowhunters. Yo me imagino, tipo, o que son sombras, o sea, que está la persona acá, pero ellos no ven a la persona, sino a la sombra. O que ven al monstruito, pero es negro. A eso me refiero. No, bueno, pero no. ¿Quién es la protagonista? Una chica. ¿Edad? No, no sé, no. ¿Qué es eso? ¿Nició 8 años? Este es 6, esto va cerca, estuvo bien. Pero convengamos que el otro le erró. Pero bueno. Contame esto. Bien, seguimos con otro libro que me encantó, que es... Aristóteles y Andrés cubren los secretos del universo. Creo que... Creo que me habías contado. ¡Chamba! Si lo saben mucho es que se lo conté. Creo que Aristóteles, creo que no me acuerdo mucho. Que alguno de los dos se enamoró del otro. No, no recuerdes lo que yo te conté. No, que no sé de qué sacar de la cosa. Y bueno, ¿qué te puede parecer? O sea, vos mirás cómo estás... O sea, puede ser como que... O sea, son dos... Ya, Aristóteles me suena como a historiadores, así que... Era un filósofo Aristóteles, no un historiador. Bueno, eso... En fin. Como que son dos que van en busca de algo. Son dos personas, son dos hombres que van en busca de algo. ¿Edad? ¿Edad? Por eso dice, descubren los secretos del universo. Y van en eso a la mertita. Bueno. Le empezamos a decirle a la camioneta algo que yo no había hecho cuando lo vi. Y después, creo que habiéndolo terminado de leer el libro, es que me di cuenta que estaba la camioneta ahí. Pero convengamos que le pegó en que son dos hombres. O pues bueno, Aristóteles y antes tampoco hay que pegarle mucho. Y la edad, más o menos, son más chicos. Como que van creciendo, así, los secretos del universo como que se van presentando, así, en cosas pequeñas. Las mujeres... No, eso no van en busca. No, las mujeres son un misterio. Un secreto del universo. Y seguimos con este libro que es Divergente, de Veronica Roth. Que me sorprendió que ella no lo conozca para nada, ni siquiera vio la película, me dijo. Y bueno, ¿qué opinás? ¿Qué pensás? Esto me hace acordar... ¿Viste la película de Selena Gomez? De los hechiceros de World of the Place. Sí. ¿Qué era el poder? Bueno, sí. Yo no lo conozco. Que me es feliz como la película de Everyone bows. Y pero no. Yo no quiero sentir la música. Y yo también lo conozco cada uno de las mujeres. Eso me decía que yo era buvente que medication老ato. Lo conozco a la sangre y vamos a provocar. Y yo te agradez, ¿qué? ¿Qué es el mundo de Chicago? 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 Tenemos un mundo que es Chicago Nos centramos en la ciudad de Chicago En la que la sociedad está dividida en 5 facciones Osadía Es el juego del hambre No es el juego del hambre Es que no me salen los nombres No, yo no sé los nombres Osadía, abrigación Osadía, abnegación Cordialidad Pero osadía y abnegación están en los juegos del hambre No, Nicole Me parece que vio la película y esta chica no se acuerda nada ¡La vi! Sí, ya sé cuál es ¿Cómo se llamaba la minta? Cris Es la misma actriz Que caen Primero tienen que bajar de un tren Sí Y después tipo como que tienen que caer Sí Y creo que es la primera Gente vio la película, mi hermana es un caso especial Me olvidé Bueno y seguimos con el último que es otro de mis libros preferidos y es Inevitable desastre de Jamie Maguire No, la verdad no ¿De qué puede tratar? ¿A qué te suena? Mirá bien la portada Amor Bueno, sí, entre quien y quien Que una mina ama a Travis Como dice Travis Dice, se puede amar demasiado a alguien Yo creo que es tipo como que La mina se obsesiona con Travis Pensé que es de todo bien No sé Inevitable desastre Inevitable desastre Porque Es un desastre, se puede evitar Capaz, es como que el amor Que ella le tiene a él Era Inevitable desastre Tipo que no No me sale como lo quiero decir Para Inevitable Inevitable que ella no se enamore de él Ah Bien Bueno Es una historia de amor Ella no está obsesionado con él Eh... ¿En qué edad tienen más o menos? Ay, no ni idea No, no, no sé ¿Están en la universidad? ¿Eso debería ser? Eh... Dieciocho años Ella cumple diecinueve Y él creo que tiene veinte Bien Eh... Bueno El inevitable desastre Si es Fue inevitable que se enamoren Pero... El desastre creo que es la palabra más importante del título Pero... No, pero está bueno ¿Pero por qué desastre? Porque pueden surgir... Con sus personalidades pueden surgir un montón de problemas ¿Y surgen o no surgen? ¿Léelo? No, es muy largo No, es muy largo Tiene... Cuatrocientos sesenta y siete hojas No, me tiran por tu mano Cuatrocientos sesenta y tres hojas No, está largo Tiene mucho tiempo para invertir un libro Creo que me lo habré leído en dos días en algún momento Bueno, yo tardaría un mes Y eso fue todo por el video del día de hoy Muchísimas gracias por verme Nos volverán a ver juntas en algún otro video Yo soy Michu Goyer Ella es Nicole Goyer Mis redes son twitter, instagram y el blog Sus redes son twitter e instagram Y bueno, muchísimas gracias por verme Nos vemos la próxima Hasta luego